¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda José Miguel Arbulú y hoy vamos a hablar de cómo ampliar tu lista de contactos para tu negocio multinivel. Mucha gente me pregunta qué hacer para conocer más gente o cómo manejar el conocer más gente, de qué manera uno puede ir ampliando esa lista, cómo es que uno hace este networking a propósito para seguir expandiendo esta lista y mantenerla como una lista activa de candidatos. Y yo lo que recomiendo en un caso como este es no hacer un montón en un tiempo corto, sino hacer pequeñas cosas todos los días que por sumatoria te den el resultado que tú quieres. Y a esto puntualmente me refiero cuando digo que es importante que busques conocer dos personas nuevas todos los días o agregar dos personas nuevas a tu lista todos los días. Entonces el tip que te quiero dar hoy día es ese, busca todos los días agregar dos personas nuevas a esa lista, conocer dos personas nuevas todos los días. Y cuando me refiero a conocer no me refiero a que salgas simplemente a la calle, abras una conversación para saludar a una persona y de ahí nunca más veas a esa persona. No, lo importante es que mantengas el contacto de alguna manera. Entonces, para tú poder incluir a esa persona en tu lista debes haber hecho una de estas dos cosas. O haber intercambiado tarjetas de contacto o haberse agregado a una red social para poder mantenerse en contacto. Ahora, ¿eso quiere decir que apenas lo agrego o apenas me da su tarjeta voy a invitarlo a negocio? No, eso es un gran error que mucha gente novata comete dentro de nuestro negocio. Pensar que porque se establece el contacto ya hay que invitarlo a negocio. No. ¿Qué es lo siguiente que deberías hacer? A raíz del contacto con las tarjetas o por las redes sociales, sobre todo redes sociales porque lo interesante ahí es que puedes ver un poco de la vida de esa persona y esa persona puede saber un poco más de ti. Lo ideal es que queden en otro día para comer algo, para almorzar o para tomarse un café, un té, lo que sea. Y es importante que en esa reunión tengas tu producto. Si tu producto obviamente es de consumo, lo tengas ahí a la mano como parte a lo mejor de esa comida, como parte de tu consumo diario. Obviamente cuando tú conoces o cuando tú empieces a conocer más a esta persona en esa charla de comida o almuerzo, van a salir preguntas del tipo de a qué te dedicas y si además tu producto está ahí, pues va a ayudar. Nunca saques tú el tema. Crea un vínculo genuino con la persona y eso es muy importante y quiero hacer mucho énfasis en eso. Se trata de que de verdad conozcas gente y hagas nuevos amigos. De verdad conozcas gente y hagas nuevos amigos. No que te pongas en modalidad networker porque quieres prospectar. Pero si necesitas una hoja de ruta, esto es lo que te quiero dar hoy. Entonces durante ese almuerzo o comida tú no sacas nada sobre el negocio. Simplemente si tu producto está ahí y la charla se va dando de a qué te dedicas, pues saldrá un poco de eso. Y si finalmente hay buena química, hay buena relación con esa persona y le interesa saber qué es lo que tú haces, pero interés en el sentido de hacerlo, no simplemente de preguntarte a qué te dedicas. Que es otro error que mucha gente novata también comete. Pensar que porque les preguntan a qué se dedican, ya tienen que presentar el negocio. Eso es como si alguien a mí me preguntara a qué me dedico y yo les cuento que soy actor y pensar a que los tengo que meter a un taller de teatro. No, me están preguntando a qué me dedico. Entonces, diferencia curiosidad de interés. ¿De acuerdo? Entonces, repito, conocer dos personas al día, intercambiar tarjetas o agregarse a una red social. Quedar en juntarse a almorzar un día donde tengas además tu producto ahí a la mano. Y si la persona saca el tema, pues tú puedes tocar un poco de lo que haces, pero sabiendo diferenciar curiosidad de interés. Si tú notas que no solo es curiosidad, sino que además hay interés en conocer los beneficios de tu negocio, de tu producto, puedes entonces ahí recién agendar una reunión de negocio. Y como sé que estás hambriento de más información como esta, voy a hacer algo muy especial para ti. Y es lo siguiente. El jueves 4 de febrero a las 8 de la noche, hora Lima, Bogotá, voy a estar dando un webinar gratuito para toda mi lista sobre cómo recuperar tu mercado caliente. Mucha gente me dice, oye, ya quemé mi lista. Oye, ya nadie en mi casa quiere escuchar. Oye, mis amigos no me contestan en el teléfono. Bueno, el jueves 4 de febrero a las 8 pm, hora Lima, Bogotá, vamos a estar dando un webinar 100% gratuito sobre cómo recuperar tu mercado caliente. Y para superar, para separar, mejor dicho, tu espacio, ve aquí abajo en este momento al enlace que vas a ver y separa en este momento tu lugar dentro de la sala. Y compártelo a toda la gente de tu equipo, porque la información que vamos a dar va a ser bien puntual de qué hacer para recuperar ese mercado caliente que tal vez has ido perdiendo. Por tu experiencia, por a lo mejor tu ansiedad, todos hemos pasado por eso. Y este jueves 4 de febrero quiero ayudarte a que puedas recuperar eso y sanar esas relaciones que a lo mejor han quedado un poco deterioradas por no saber hacer el negocio bien al principio. Así que separa tu lugar en este momento aquí abajo para vernos el 4 de febrero a las 8 pm, hora Lima, Bogotá. Y como siempre pedirle también que compartas este video en redes sociales aquí a la izquierda. Así que amigos, espero que esta información les haya sido útil. Nos vemos la próxima semana en nuestro webinar de recuperación del mercado caliente y como siempre recuerda que el marketing multinivel no es perfecto, pero si es mejor.